Bien, bueno, estas serían como notas a domicilio, ¿no? Te vimos tan cómoda acá que dijimos, no te muevas acá. No, les pedí que no me dejaron moverme. Sí, yo sufro mucho el calor y mucho el frío. Y la verdad que en esta casa de Nene, que nos invitó a comer este almuerzo, la estábamos pasando, hermano. Y ya comí un poquito y... Me agarró el calor, sí. ¿Cómo estás viviendo esta temporada en Carlos Paz? Bien, muy feliz, muy contenta. Primero porque hace, no sé, más de veintipico de años que no vengo. ¿Tanto hacía? Sí, porque yo me casé acá en Viale, me hace. Después vine con mi hija cuando tenía dos años. Ahora no tiene veintiséis. Y después hice temporada de Morro de Plata, después en Buenos Aires y después no hice más. Así que está todo cambiado. Estoy viviendo en un edificio donde enfrente tiene una galería impresionante, un edificio importante, donde era la sombrilla del teatro donde yo trabajé. Y está todo tan cambiado, tan lindo, tan grande la gente. Bueno, la gente es amorosa, como siempre, en el interior. Y acá, a Carlos Paz viene más gente, ¿viste? Del interior de la provincia. Así que la estoy pasando bárbaro y bien, me siento genial después. Es como distinto, ¿no? Carlos Paz de Morro de Plata, como que está todo más cerca, ¿no? Están todos los teatros en un ámbito con menos geografía, digamos, de cuadras. Es distinto, ¿no? Sí, es muy distinto. Yo, allá en Morro de Plata, estaba un poquito más lejos que el teatro. Así que tenía que tomar un remiso, un taxi para ir. Y además hacíamos giras. Hacíamos dos días en Morro de Plata y los demás días de gira. Pero acá estamos, solamente en Carlos Paz. Entonces es maravilloso poder pasear un poco durante el día. Yo no trato mucho porque me pierdo. Pero está bárbaro. Y sí, las salas están todas muy cerca unas de otras. La gente se reúne ahí en esa peatonal increíble. Y tenés hasta las dos de la mañana, tres de la mañana, los lugares abiertos. Es bárbaro. Bueno, contale a la gente que es Extinguidas. Nosotros la vimos la obra, pero contale a la gente para las que no lo vieron. Bueno, si la viste, solamente la podés entender si la viste. Es muy rara de explicar, ¿viste? Es la vida de ustedes con algunas ficciones, digamos. Claro, es la vida nuestra, ficcionada. Pero la salida del teatro siempre nos dicen, ¡ay! Yo pensé otra cosa, como más revisteril, más chavacana, más liviana. Tiene mucho, tiene mucho humor, tiene mucha emoción. Pero es raro de explicar. Porque lo de Extinguidas se trata de que se terminó una época, que fue la época de los 80. Cuando dijeron Extinguidas, muchas se fueron de la obra, no las quisieron hacer. Pero no somos nosotros las Extinguidas. Es irónico. Es la época. Y la gente lo disfruta tanto, se divierte tanto, se emociona tanto. Ahora con el ingreso de Eda Bustamante, de Divina Gloria, vamos cambiando todo el tiempo. Ya llevamos seis temporadas y tres años. Es un espectáculo que nadie nos quería entrar, solamente Gruz nos tuvo el apoyo en la primera temporada de Santo Viasati. Y bueno, ahora estamos con Faroni, que nos produce maravillosamente bien, que nos trata en divino. Pero lo más importante es lo que le pasa a la gente cuando ve el espectáculo y termina el espectáculo. Vos pensás en la plata en algunos momentos del escenario, cuando se llega al bordero. Pero cuando estás trabajando, pensás en que la gente lo disfrute. De todas maneras, si hace cuatro años que están, es que también es un buen negocio. Y supongo que sí, para los productores, espero que sí. Llevando ahí a los tirones. Pero, bueno, pero laburando, haciendo lo que me gusta. Ya eso de trabajar en lo que a uno le gusta, ya es una bendición de Dios, ¿no? Mirá, sí. Yo escuché hace poco que una cosa es de lo que vos trabajás y otra cosa es tu vocación. Vos tenés que trabajar y laburar para vivir. Y tu vocación la podés llevar a cabo más allá de tu profesión, de lo que laburás, de lo que vivís. Vos querés pintar, querés... Yo, ¿por qué ando? Ahora tengo un proyecto de ponerme o hacerme un vivero y hacer pintura en tela, pintura en acrílico. Para, además de estar cubierta de alguna manera con este trabajo, es porque me di cuenta que es lo que me gusta. Pero la gente tiene que pensar que no siempre es lo que vos haces lo que vos te gusta hacer. Así que, bueno, uno puede laburar en Jucari, en su casa pintar, en su casa... No sé si hacer un curso de tatuaje... Eso es yo, lo que te guste hacer. Bueno, te dejamos disfrutar de la pileta. Gracias por la amabilidad. Ahí me quedo con los pindex, dale.